La Arena México es un escenario multifuncional que cumple 66 años de existencia, haciendo vibrar generaciones enteras. Es referente de la ciudad e ícono a nivel mundial. En la bien llamada Catedral de la Lucha Libre, se han escrito páginas de oro en la historia. Épicas batallas han dado como resultado la caída de grandes máscaras o cabelleras, la coronación de campeones y la consolidación de luchadores en grandes ídolos y a la postre en leyendas como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Cabernario Galindo y más recientemente algunas de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Místico, Atlantis, Último Guerrero, Blue Panther y Volador Junior. Fue escenario para los Juegos Olímpicos de 1968, donde México tuvo su más grande e importante cosecha de medallas olímpicas. Las dos medallas de oro que ha ganado el boxeo mexicano en su historia las obtuvo en la Arena México, además de dos medallas de bronce que se lograron en esta competencia olímpica. También el boxeo profesional mexicano ha tenido grandes noches, llenas de emoción y entrega. Escenario para espectáculos diversos como conciertos. Fue la casa de los Harlem Glove Trotters, el Circo Atay de Hermanos, el Circo Ruso de Moscú y el Holiday on Ice. Numerosas personalidades han disfrutado de la mejor lucha libre del mundo. ¡Ah sí! ¡La Arena México! Es todo un ícono de la cultura popular mexicana, todo un motivo de orgullo como mexicanos y es por eso que celebramos este 27 de abril con mucha emoción sus 66 años de existencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!